...la vida, porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana, porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todos, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. ¡Qué feliz me siento a tu lado! Tú le has dado vida a mi existir. Gracias, gracias amor, por darme tu corazón. Caño mío, yo te amo, soy muy feliz, y has dado amor y comprensión a mi vivir. Te quiero, te quiero amor, es tu yo y mi corazón, y es que somos tu y yo. ¡Gracias! 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 La gente se sienta bien a mi madre, pero por qué ha sido de ti, y sin uno sabe, cada vez tengo de ti. Y si estás entiendo cómo va pasando, va creciendo esas veces a irme. Una agüita, una agüita, porque yo creo que la razón es que no se cuida y a perdir. La gente se sienta bien a mi madre, pero no pasa nada, hasta que la sed es tuyo. Ay, si vienes cuando viene mi abitud, y ahora, si vienes cuando ha sido tu esfuerzo mío. El alma se sienta bien a mi madre, pero no pasa nada, hasta que la sed es tuyo. Y ahora, no sé, pero en el fracaso no, no te olvides sin ti lo amanecer. ¡No se me casen! ¡No se me casen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!